Hola, mi nombre es Jean Valencia, soy seleccionada nacional de lucha olímpica en los 57 kilogramos y clasificada a Tokio. Con referente a los cambios de fechas que están sugeridos por medio del COI, yo estoy enfocándome en lo positivo. Lo positivo es que tenemos más tiempo para prepararnos, tenemos más tiempo para estar saludables, tenemos más tiempo para volver o retomar nuestras rutinas de entrenamiento. Yo les pido que se enfoquen en lo positivo, que vean esto como una oportunidad. La meta no cambia, no cambia el propósito, solo cambia la fecha. Y pues obviamente les deseo el mayor éxito, prepárense mucho, cuídense mucho de los malos pensamientos que pueden llegar, manténganse saludables, coman bien y pues nos vemos en Tokio, dependiendo la fecha.